Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, veinticinco minutos, iniciamos el diálogo con nuestro primer invitado, Roberto Tolzano Benítez, él es experto en educación superior, y vamos a hacer un análisis sobre la educación superior en nuestro país, aquí en el Ecuador. ¿Cómo está? Roberto, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido a Telerama Noticias, primera emisión. Buenos días, ante todo, y gracias por la invitación. Bueno, los recursos son muy necesarios, Roberto, a la hora de que uno realmente quiera ver un cambio palpable. Según el secretario nacional del Cenecit, René Ramírez, en educación superior a lo largo de estos años, el gobierno realmente ha hecho una inversión que él traduce en 14.000 millones de dólares, un incremento del 1% del PIB al 2%, y que esto pues coloca a Ecuador como líder en la región en inversión en educación superior. ¿Usted considera que es así? Bueno, los jefos lo dicen de esa manera, pero tengamos que ver cuál ha sido el efecto, ¿no? Una cosa es invertir y otra cosa es si la inversión realmente tuvo el efecto esperado. Yo considero que el país hace algunos años realmente hace pues el esfuerzo en alcanzar y pues mejorar pues la calidad superior. Una de las cosas que indiscutiblemente pues el gobierno busca es perfeccionar, digamos así, o mejorar el nivel de los docentes universitarios, de los docentes de los institutos. Y en ese sentido se ha hecho pues una gran ilusión. Pero aquí también hay que considerar que hemos tenido, es decir, hoy en día obtener pues un doctorado es un poquito complicado, porque las reglas de juego de alguna forma fueron pues establecidas hace poco tiempo en un reglamento. Hace unos 10 años, por ejemplo, cuando se quería hacer pues un doctorado, buscábamos pues y terminamos pues este país en parcero, principalmente Cuba. Pero ahora, por ejemplo, Cuba ha puesto una de las grandes polimitantes que hay que estar un año en Cuba. Y eso es una situación bastante compleja, ¿no? Tomando en cuenta que es un país que no tiene las condiciones que debería tener como para permanecer pues un año, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que limitan. Otra cosa es, por ejemplo, saber una vez que se obtiene pues el título, saber si el título que se obtiene en el exterior va a ser reconocido en el país. Dependerá también de una lista. Si la universidad está pues en esta lista. Muchas veces la lista cambia. Si ciertas reglas no están pues establecidas, al momento de seleccionar un programa puro autoral, al final la persona que lo hizo va a tener problemas. ¿Cuál sería ese análisis entonces, ya que usted menciona el tema de los docentes, en lo que respecta a los títulos de cuarto nivel? O sea, ¿hace falta o realmente sí existe este incremento? A ver, hace falta siempre. De hecho, el Ecuador tiene un déficit enorme en ese sentido. Si lo comparamos con otros países que tienen muchísimos años en esto. De hecho, en el país no existen mayores pues universidades que nos ofrezcan puro autoral. Tenemos que salir a otro país para buscarlo. Y el país necesita realmente que esto se concreta de la mejor manera. Pero como le digo, la mayoría de los doctorados se encuentran en otros países. Y muchas de las universidades no están en la lista que de alguna forma por la SEMESIC ha establecido como universidades por excelencia. Pero René Ramírez también manifestó que cuando inició la reforma el 70% de los docentes contaba con una licenciatura. Y ahora ese 70% cuenta con una maestría, con un doctorado. En el tema que tiene que ver con una maestría, que no es lo mismo que un doctorado, sí se ha avanzado, digamos que mucho en estos últimos 10 años. Pero lo que se busca ahora, y según la ley, no es que el docente se quede solamente con una maestría, sino que avance a un doctorado. Y ahí se presentan las dificultades en encontrar una universidad en un país que esté en correspondencia con las políticas que se meten acá. Y ya que hablábamos, Roberto, de inversión, como usted mismo lo mencionó, cuando se hace una inversión uno aspira a ver resultados. Entonces, ¿cuál sería la evaluación que usted le da en cuestión de calidad a la educación superior en el país? Yo creo que hemos mejorado realmente en ese sentido, pero nos hace falta. Nos hace falta, de pronto, más allá de una política, establecer cuál va a ser la estrategia conjuntamente. Los estudios particulares, fundamentalmente, están dispuestos a invertir, pero se requiere establecer una correspondencia con el Estado, porque, como le decía, muchos hacen el esfuerzo, salen del país y al regresar, el título no tiene la validez que se espera que tenga. Entonces, eso es un desperdicio de recursos de tiempo. ¿Cómo se prepararon las instituciones de educación superior para todas las pruebas, las evaluaciones que se realizaron y los colocaron en categorías? A ver, yo diría que en Ecuador hace 10 años atrás no hablábamos de la acreditación. Nos ha costado muchísimo. Yo diría que ya hemos recorrido un camino que en este momento las universidades, los institutos ya están acreditados. Yo diría que ahora el camino que hay que recorrer va a ser mucho más entendible, ¿no? Porque ya conocemos las reglas, los publicadores, hay un modelo para la acreditación. Y en esta segunda fase, que vendría después de unos años más, seguramente los resultados van a ser más beneficiosos. ¿Cuáles fueron las principales deficiencias que se encontraron en las universidades que no pasaron las evaluaciones? Las principales deficiencias, no solamente en las universidades, sino también en los institutos, fue la calidad de los docentes. La calidad era de la docencia. Y en cuanto a los estudiantes secundarios, ¿cómo llegan ellos a su nivel de preparación? A los institutos, a los tecnológicos, a las universidades. Bueno, no podemos decir que llegan en unas condiciones. Simplemente también ha habido cambios en ese nivel, ¿no? Bueno, recuerda usted que hace 40 años atrás hablábamos de las especialidades, es decir, el estudiante de la física matemática, de la quibio, eso ya se eliminó. Ahora estamos hablando de un bachillerato más amplio. Por lo tanto, cuando el estudiante de nivel del bachillerato llega a la universidad, o al instituto, llega con muchas dudas. Entonces, en ese sentido hay que trabajar muchísimo. Bueno, la orientación es fundamental. Decir que las cosas están mal, en ese sentido yo no me atrevo a decirlo. Pero yo sí me, yo sí me, yo sí me, yo sí me, yo sí puedo decir que hay que trabajar. Los centros de estudios superiores tienen que hacer un, más que una nivelación, debe hacerse un proceso de orientación. Y en ese sentido hay que trabajar conjuntamente. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Amigos televidentes, hacemos una pausa. Bueno, de hecho ya está listo Diego Flores. Adelante con más deportes. Gracias. Gracias.